Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Porque la mayoría de la mente se desatuda Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Hola que tal amigas y amigos Como están Les saluda Francisco Torres Tapia Sean todas y todos bienvenidos A Noticias en la mañana A través de la plataforma en Facebook Radio Darío De inmediato Iniciamos con las informaciones Este lunes El excarcelado político De la ciudad de León Bayron Corea Estrada Denunció a través de su cuenta en Facebook Asedio por parte de la policía Al momento en que emitió en vivo Las imágenes de agentes rodeando su vivienda Estrada se mostró preocupado Por la acción policial Y exigió a los agentes Una explicación sobre el incidente Los policías Ordenaron a Estrada No registrar sus rostros A través de la transmisión En el video El joven excarcelado político Mostró algunas de sus pertenencias Y explicó el trabajo que desempeña En caso de un posible allanamiento policial Donde se le inventara un ilícito Así que estamos rodeados Estamos rodeados ahorita Este, nos tienen acuartalados aquí La policía No sabemos el por qué Están afuera Están afuera No sabemos por qué Nosotros no tenemos arma No tenemos nada Nos tienen rodeados Nos tienen rodeados en la casa Ahorita, ahorita La policía nos tiene rodeados Estas son mis cosas Estas son nuestras cosas Son los únicos que trabajamos Mete esto Mete esto en la cama La policía nos tiene rodeados Ahorita estamos haciendo un Facebook Live ¿Qué pasó señor? Tras los resultados del informe preliminar De la OEA Que evidencia un fraude A los comicios del 20 de octubre En Bolivia Y el anuncio De la Fuerza Armada Sugiriendo a Evo Morales Dejar la presidencia Este hizo oficial A su renuncia Este domingo Duele mucho Que entre bolivianos Y bolivianos enfrentados Duele mucho Que Estos señores Algunos cometes cívicos Y partidos que han perdido Llevar a la violencia Llevar a la agresión Enfrentados entre bolivianos Y bolivianos Y por esta Y muchas razones Estoy renunciando Enviando mi carta de renuncia A la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia Luego de la renuncia De Evo Morales A la presidencia En Bolivia Minutos más tarde Fue detenida La presidenta Del Tribunal Supremo Electoral María Eugenia Choque Por su parte El ex presidente De Bolivia Informó a través De las redes sociales Una presunta orden De captura En su contra Denunció ante el mundo Y el pueblo boliviano Que un oficial De la policía Anunció públicamente Que tiene instrucción De ejecutar Una orden de aprehensión Ilegal En contra de mi persona Asimismo Grupos violentos Asaltaron mi domicilio Los golpistas Destruyen el Estado de Derecho Dijo Morales Este lunes A primera hora El candidato Por la oposición En Bolivia Carlos Mesa Brindó una conferencia De prensa Para negar El presunto golpe De Estado Que la prensa Maneja A nivel internacional Estamos trabajando Estamos trabajando Intensamente Yo en particular Para explicarle A la comunidad Internacional En entrevistas He hecho un encuentro Con medios Internacionales En este momento Para decir Claramente Lo que ha ocurrido Es fundamental El posicionamiento De lo que realmente Está ocurriendo En Bolivia La renuncia Del señor Morales No tiene absolutamente Nada que ver Con un golpe de Estado En Bolivia Esperan que el Congreso Valide La renuncia A la presidencia Por parte De Evo Morales Les informo Que hace unos momentos Recibió una llamada Del presidente Evo Morales Mediante la cual Respondió A nuestra invitación Y solicitó Verbal y formalmente Asilo político En nuestro país En términos De la legislación Vigente La Cancillería Mexicana Previa opinión De la Secretaría De Gobernación En voz De la ministra Olga Sánchez Cordero Ha decidido Concederle asilo Político Al señor Evo Morales Por razones Humanitarias Y en virtud De la situación De urgencia Que se enfrenta En Bolivia En donde su vida Y su integridad Corren riesgo En ese sentido Estoy procediendo A informar Al Senado De la República El desarrollo De estos hechos De relevancia Para nuestra Política Exterior Solicitando Su respaldo A esta decisión Asimismo Procederemos De inmediato A informar Al Ministerio De Relaciones Exteriores De Bolivia Cosa que ya hicimos Para que Bajo el derecho Internacional Proceda A otorgar El correspondiente Salvo conducto Y las seguridades Así como garantías De que la vida Integridad personal Y libertad Del señor Morales No serán Puestas en peligro Y que podrá Ponerse en seguridad Darío Noticias En un discurso Dictado por Daniel Ortega El recién pasado viernes En el aniversario De la muerte De Carlos Fonseca Amador El presidente Nicaragüense Acusado De crímenes De lesa humanidad Atacó A los obispos De la iglesia católica Llamándoles esquizofrénicos Pero si Hay unos cuantos Esquizofrénicos Y unos cuantos Sepulcros blanqueados Que son parte De la conspiración Y que andan buscando Andan buscando La paja En el ojo ajeno Andan buscando La paja En el gobierno Y vemos los escritos Que sacan Sacan unos escritos ¿Cómo le llaman? Unas este Unas Unas declaraciones Que sacan Los sumos sacerdotes Sacan Unas homilías Sacan Unos escritos Que se preocupen Por cuidar su iglesia Que busquen Que busquen La viga En su propio ojo Y no estén buscando La paja En el ojo ajeno Ortega También aprovechó Para arremeter Contra los empresarios Privados A quienes Acusa De querer vivir De las exoneraciones Brindadas por su gobierno Y de pagar salarios Miserables A sus trabajadores ¿Por qué? Porque lo que quieren es Exoneraciones ¿Sí? No quieren pagar impuestos No, no quieren pagar impuestos Ese es el problema No quieren pagar impuestos Quieren tener siempre Grandes utilidades Y en lugar de Pagarle a un trabajador Un salario Que a ese trabajador Lo estimule A rendir más A trabajar mejor Le pagan salario De hambre ¿Por qué? Porque quieren Exprimir al trabajador Algunos analistas políticos Aseguran que las sanciones Impuestas a funcionarios De Daniel Ortega Por actos de corrupción Y crímenes Contra civiles Les perseguirán Hasta los tribunales De justicia internacional Funcionarios oficialistas Califican de injerencia Las sanciones A continuación Les presentamos Este reporte De la Voz de América El Departamento Del Tesoro De Estados Unidos Sostiene que Roberto López Director del Instituto Nicaragüense De Seguridad Social Está involucrado En actos de corrupción Además denuncia Que Lumberto Campbell Presidente del Consejo Supremo Electoral Ha participado De fraudes electorales Mientras que Ramón Avellán Subdirector de la policía Es responsable De la muerte De 107 manifestantes pacíficos ¿Cuál es el mensaje ahí? Es que se están activando Mecanismos de justicia Universal Para la persecución De este tipo de delitos Eliseo Núñez Quien es analista político Explicó a la Voz de América Que las sanciones De Estados Unidos Buscan procesar penalmente En tribunales internacionales A estos funcionarios Esta gente Que son los mandos De la policía Se van a encontrar Con la justicia Cuando tengan 80 85 años Igual que Ríos Montes Igual que Pinochet Igual que Videla Igual que Los que asesinaron A Arnulfo Romero Van a ser Perseguidos En su vejez Sin embargo Algunos funcionarios Estatales Como Cairo Amador Califican las sanciones De Estados Unidos Como una injerencia Es una injerencia Sin duda alguna Es una injerencia Al país Y es un ataque Al sandinismo En particular Amador También responsabiliza A la oposición Nicaragüense De promover Y celebrar Las sanciones Contra funcionarios Estatales La policía Paralizó este domingo El centro de Managua Para realizar Un operativo Que incluyó Agresiones Contra 8 madres De presos políticos Que pretendían Protestar Contra Daniel Ortega Además De varios periodistas Que cubrían El suceso Cerca de un centenar De policías Incluyendo Antimotines Fuerzas especiales Y patrulleros Detuvieron el tráfico En la zona De Metrocentro E ingresaron Al centro comercial Privado Para expulsar A un grupo De madres Que querían Pedir públicamente La libertad De sus hijos Nos golpearon Nos arrastraron Nos humillaron Nos robaron Yo solo pido La libertad De mi hijo Dijo entre llantos Marta Alvarado Madre del preso Político Melquise de Glópez El operativo Policial Contra la campaña Navidad Sin presos Políticos Cedió en el marco De una crisis Político y social Que en más de un año Y medio Ha dejado cientos De presos Muertos Y desaparecidos Miles de heridos Y decenas de miles En el exilio Las ocho mujeres Que estaban Acompañadas De dos padres De presos Políticos Denunciaron Que durante Las agresiones Los policías Les robaron Su dinero Relojes Teléfonos Celulares Fotografías De sus hijos Y banderas De Nicaragua Queremos la libertad De los presos Políticos No es posible Que esta mujer esté Dándole admitida A un montón De muchachos Que si han cometido Delitos Y los jóvenes Que son Inocentes Y ellos saben Que son presos Políticos Los tienen en las cárceles ¿Qué le refirió También el policía Que andaban banderas Les digo Estas delincuentes Solo andamos pidiendo La libertad De los troncivos Y esta gente Siempre nos humilla Y nos maltrata ¿Le robaron algún celular? ¿A mí me sacaron el celular? Me robaron mis reales Me quitaron todo Son delincuentes El periodista Nicaragüense Carlos Fernando Chamorro Fue invitado A compartir Una charla magistral Sobre el periodismo Bajo persecución En el marco De los premios Colpin 2019 Organizado por El Instituto de Prensa Y Sociedad En México Chamorro Expuso la persecución Y defensa Al periodismo De Nicaragua Este régimen Que persigue a la prensa Y que entró en crisis El 18 de abril De 2018 Es el resultado De más de una década De poder autoritario Y de concentración De todos los resortes Del poder Y de todos los poderes Del estado Y hablo literalmente De todos los espacios La Fiscalía La Corte Suprema El Congreso La Policía El Ejército Y sigue contando Con un apoyo Sólido Por lo menos De una cuarta parte Del electorado Darío Noticias Así llegamos al final De esta edición Informativa Como siempre Nuestro agradecimiento Para cada uno De ustedes Por la sintonía Prestada Les invitamos A que también Se pueda informar A través de nuestro sitio En la web www.radiodarío8913.com Ha sido un placer Informarles Se despide de ustedes Francisco Torres Tapia Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Calidad que se escucha